Amigos, vamos a hablar de ICP, Internet Computer, está bajando nuevamente, amigos, y está en una zona importante de soporte, el área de los $7 y también $5 es un buen nivel de soporte también, que se usó como soporte hace mucho tiempo, aquí tenemos la gráfica. En los últimos tres meses el precio de ICP ha estado bajando y no solamente ICP, el resto del mercado también ha estado bajando, así que creo que muchos están asustados, que está pasando, no se va el precio para arriba, el precio no se va a ir directamente a la luna, siempre hay correcciones importantes y creo que esta es una corrección que estamos viendo en el mercado en general. Pienso que el mercado está limpiando a la gente que son de manos débiles, los que no tienen tanta convicción de lo que tienen en su portafolio. Esta es una cripto o una blockchain de capa 1 que tiene su propia moneda, que se puede construir muchas cosas por encima de su blockchain. Pienso que el precio mínimo que va a subir a ICP en este bull market serán los $100. Así que yo no me estoy asustando con todo lo que está pasando, yo tengo la paciencia para esperar qué es lo que va a pasar en el próximo año. Lo único que sé ahorita en el macro no está tan bien las cosas. La Reserva Federal no ha bajado los tipos de intereses todavía, ya pasó el halving de Bitcoin y que si Bitcoin empieza a subir primero, cuando Bitcoin llega a los $75,000, a los $100,000, a los $150,000 que probablemente va a llegar. Ahora, ¿dónde va a estar el precio de ICP? Lo que yo creo que va a estar en un precio más alto, amigos. Así que creo que hay mucha gente ahorita que está vendiendo sus posiciones, están saltando tal vez a un memecoin porque está explotando. Muchos altcoins tal vez lo que tienen en el portafolio no están subiendo. Cuando menos te lo imaginas, el precio de esas monedas va a estar arriba. Porque este es un mercado muy volátil, amigos. Este es un mercado que baja rápido, pero también puede recuperarse rápidamente. Así que yo lo estoy interpretando como una oportunidad. Estas bajadas, yo no me estoy asustando. Recuerden, yo no les estoy diciendo también que vayan y compren Internet Computer. Ustedes hagan su propia investigación. Yo no soy asesor financiero. Yo simplemente comparto lo que yo estoy haciendo. Yo he cumplido una meta con ICP. Quería acumular una cantidad de ICP. Ya se cumplió esa meta en estos meses que ha estado bajando. Ahora, simplemente lo que me queda es seguir aprovechando si sigue bajando y esperar el momento. Creo que la estrategia más simple aquí es no hacer absolutamente nada. Yo no me estoy preocupando con estas bajadas. Yo lo estoy interpretando como una oportunidad. Bueno, el precio de ICP se encuentra a los 7 dólares con 93 centavos. Ahorita está en una zona de soporte bastante interesante. Y creo que si Bitcoin no se detiene donde está en este momento, probablemente ICP pueda visitar nuevamente el área de los 5 dólares. Que también es un buen nivel de soporte. Que también tenía en mente en cualquier momento podría corregirse. Porque ya llevo meses de haber colocado estas líneas verdes que tengo por acá. Y el precio mínimo que yo estoy esperando en la subida de ICP serían los 100 dólares. Yo creo que ICP puede llegar a los 100 dólares el próximo año. Queda poco tiempo, amigos. O sea, no queda como 10 años. Imagínate la gráfica de NVIDIA. Una empresa de tecnología que mucha gente esperó tanto tiempo de que vieran resultados. Aquí podemos ver la gráfica de NVIDIA. Tardó años y años para que vieran las personas el resultado donde está NVIDIA el día de hoy. Esto era el precio de NVIDIA en el año 2000. Esto era el precio de NVIDIA en el año 2008. Imagínate las tremendas bajadas que hubo. Llevar tanto tiempo de ver resultados. Y yo creo que el precio de ICP estará por encima del precio que estamos viendo el día de hoy. Bueno, actualmente ICP tiene un market cap de 3.6 mil millones. Se ha salido mucho dinero después de haber tocado los 20 dólares. Y yo creo que mucha gente no está aprovechando estas bajadas. Y ICP es un proyecto que creo yo que tiene mucho futuro. Este es uno de los criptos que yo creo que va a estar aquí. ¿Por qué? Porque su tecnología es completo. Todo se puede construir en Internet Computer. Hay criptos ahí que nada más se hacen los contratos inteligentes. Pero el interfaz, los sitios web y todo eso para almacenar un montón de datos no se hace por encima de esas blockchains. Aunque creo que hay mucha gente que se ha alejado de esta cripto por la gráfica que se ha ido para abajo. Pero yo sigo creyendo que ICP va a tener un precio más alto de lo que estamos viendo el día de hoy, el próximo año. Así que díganme ustedes en los comentarios, ustedes están aprovechando de estas bajadas en el mercado en general. Porque creo yo que la cosa más simple de hacer, amigos, es no hacer absolutamente nada y creer, ¿no? Hay muchos altcoins que se corrigieron fuertemente antes de la tremenda subida. Aquí tenemos a VeChain que también tuvo tremendas bajadas antes de la explosión. Aquí estamos viendo Cardano también que tuvo bajadas importantes antes de la explosión. Y yo creo que es justo lo que estamos viendo el día de hoy. Yo lo que creo, amigos, y que estoy convencido de que los meses de octubre, noviembre y diciembre serán muy alcistas para este mercado. La gente que no va a aprovechar o está asustada o ya vendieron sus posiciones. Yo creo que lo que pasa es que la gente no cree de lo que tienen en su portafolio. Tiene miedo, tiene incertidumbre y todo eso. Y van a ver que cuando llega la calentura del mercado, todo se va a ir para arriba. Y creo que ICP, ese es uno de los que va a triunfar. Esta cripto tiene un market cap ya un poco alto. Ahora se necesita mucho dinero para pompear esas criptos. Pero eso no quiere decir que no se va a ir para arriba. Sí, yo lo que tengo es la paciencia de estar esperando de que esa cripto explote bastante. Bien, amigos, nada más vine a aprovechar aquí con ustedes de platicar un rato por acá sobre Internet Computer, ya que eso es una cripto de capa 1 que yo creo, pienso que sí va a tener un futuro importante. Porque esta es una de las criptos que es muy completo en el espacio de las criptos. Muchas blockchains allá afuera no tienen la tecnología de lo que tiene ICP. Eso es todo lo que les quería compartir. Si te gustó este video, no te olvides de compartir este video, de regalarme tu like y también de suscribirte si eres nuevo acá en el canal. Déjame en los comentarios qué es lo que tú estás haciendo. Sigues acumulando, estás asustado, ya no crees en el mercado cripto o tuviste ganancia y luego tu ganancia se desapareció nuevamente. Ahora tú dices, ahora qué voy a hacer, voy a tirar mis posiciones, qué es lo que vas a hacer. Aquí en este mercado lo más importante es la paciencia. Que no tengas como ese apuro de hacer dinero. Lo más seguro es de que no vas a hacer dinero en este mercado si te desesperas. Porque eso fue lo que me pasó a mí en el año 2010, en el año 2013, cuando empecé en el mercado de la bolsa de valores. Yo lo que quería es hacer dinero rápido y me metí a hacer trading. Y la mayoría de la gente pierde dinero haciendo trading. Así que aquí lo que yo estoy haciendo es holdear mi posición porque lo que yo creo es de que ICP va a tener un futuro importante. Que no se va a quedar atascado en estos precios, en estos momentos que hemos visto tres meses de bajada. Yo lo que creo es que el próximo año, finalizando el próximo año, el precio de ICP va a estar por encima de lo que yo estoy viendo el día de hoy. Y recuerda, si tú estás en la bolsa, ahí es donde se lleva más tiempo de esperar los retornos en la bolsa de valores. El mercado cripto es muy volátil. Ya mañana puede ser que esté un 20% arriba. Imagínate en la bolsa de esperar tanto tiempo. Esta es una acción en la bolsa de valores. La gente que está holdeando estas acciones de NVIDIA, pues esperaron tanto tiempo de ver estos precios donde está NVIDIA el día de hoy. Pero esto fue un proceso, pues yo creo que es justo lo que está pasando con ICP. A mí me gusta mucho ICP, pero tampoco yo les estoy diciendo que vayan y compren. Ustedes hagan su propia investigación. Yo no dudo nada de ICP. Tengo la convicción de que se va a recuperar. ¿Quién me garantiza a mí? Nadie. Absolutamente nadie. Yo simplemente pienso que va a tener un futuro. Aquí los dejo, amigos. Cuídense bastante. Un video corto por acá para platicar de ICP. Estamos en una zona importante. En una zona de soporte, puede ser que se pueda detener el precio por acá o la bajada. Y también los 5 dólares que también es importante. Así que déjame tu comentario. ¿Qué es lo que pienses de ICP? Y hasta la próxima.